En el día después, decir, ¿qué sentís? Yo estoy re orgullosa de la selección, re contenta, y acá está, sigo con la camiseta puesta. En el día después siento como que fuéramos campeones, porque los chicos hicieron una campaña extraordinaria y estoy contenta con todo el equipo. En el caso de la hija, ¿qué siente después de la final? Creo que se merecían el recibimiento que tuvieron. Hoy toda la gente esperándolos en Ezeiza y en el predio, creo que se merecían eso y mucho más.